Este sábado en las instalaciones del campo recreacional Soccer City se inaugurará la 34ª Olimpiadas Intercolegios Profesionales Elvidia Castillo León. En conferencia de prensa, el Colegio de Profesores, organizador de esta edición, confirmó que se alista una atractiva inauguración en la cual participarán 22 colegios profesionales. Nosotros con bastante responsabilidad y emoción vamos a tratar de hacer todo lo posible de que estas actividades sean de la más satisfactorias en un ambiente y un escenario también de camaradería, de respeto a las reglas y bueno pues también para desestresarnos un poco todos los años que venimos trabajando. De algo de 1500 deportistas de cada uno de los colegios profesionales, estamos hablando pues de un buen número de deportistas que son profesionales de diferentes colegios integrantes. En esta ceremonia se contará con la presencia de destacados deportistas locales, uno de ellos la nadadora olímpica Andrea Cedrón. El esperado campeonato ofrece una novedad en esta edición. Bueno, estamos nosotros incorporando la elección de la reina de intercolegios profesionales, que no se ha hecho, pero en esta oportunidad, en el día de la inauguración vamos a realizar esa elección. Los requisitos son ser colegiada y luego pues tenemos un pool de premios y un número de jurados muy importantes que van a hacer esa elección. Las Olimpiadas Intercolegios Profesionales ofrecen nuevos escenarios para las competencias del presente año, las mismas que culminarán en el mes de marzo. Los escenarios a desarrollar en principio es en el Soccer City, en la avenida Huamán y avenida Juan Pablo II, luego tenemos la piscina olímpica, también el estadio Chan Chan, el club de tiro y las demás actividades serán desarrolladas en ambientes abiertos, de las cuales son pues esos deportes, escenarios abiertos. Los escenarios abiertos.